Siempre están en el centro comercial y han pasado por aquí, se han quedado para poder ver los diferentes Smash. Y como recordatorio al público en general, no solamente existe FIFA, no solo existe Mortal Kombat, también está Super Smash Bros., en este caso Ultimate, que se han pasado, qué gráficas, qué modo de juego, se han pasado. Fíjate que es bonito porque, como decís, siempre está FIFA, la Mortal Kombat. Pero es que la gente simplemente probablemente no conoce que existe una comunidad de gente tan grande que lo quiera jugar. Porque así como estamos 128 personas inscritas, habían alrededor de tal vez 30 personas esperando o más. Incluso cuando no confirmaron, el resto pasó al frente para poder tomar el cupo. Y bueno, para hablar de más de esto, creo que ya empezamos con el juego. Ok, bottom check, bottom check. Tenemos a Cromatic con el emblemático Link y Koki, que por lo que sea usa Fox, usa Wall. Vamos a ver con qué le va, una pelea de Spaz. Voy a... ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero igual es un buen comienzo para Koki, lo tiene ya en 61%. Kromatic tiene que reagruparse y buscar de nuevo el neutral. Atrás de él lo quiere perseguir, buen roll, hace el grab, forward throw, quiere el boomerang para abajo. No es suficiente, la bomba la tira para hacia el otro lado. False input. Estamos continuando, lo quiere seguir. Agarra, back throw de parte de Kromatic, 51% a 75% neutral game. Pero son buenos shields de parte de Koki. Está manteniendo la raya. Como no hay plataforma, esta vez no tiene manera de estarse esquivando esos proyectiles. Tiene todas las de ganar, buena bomba, Kromatic esta vez más calmado. ¡Oh! Y de nuevo la tercera bomba, logra agarrar el primer stop. Kromatic con calma, esperando la invulnerabilidad. Hace el near, buen roll, tira la bomba, la quiere sacar de juego. La vuelve a sacar rapidísimo, la tiene de nuevo en juego, la puede utilizar. La tiene en amenaza, pero la bomba la quiere utilizar Koki. La tira, la stratea, sale fuera del stage. Boomerang, conecta bien, súper molesto ese Boomerang. Cae la bomba, Kromatic que quiere ir con ella por cualquier cosa. Fast fall. Cae el grab, conecta el fear. Quiere tirar la bomba, quiere hacer el gimp. Upbeat. Como ya se la ha hecho un par de veces, entonces, ya la ve venir, venir. Pero no, con el Boomerang. Lo tienen un buen porcentaje. Si Kromatic logra conectar un combo, lo puede hacer. Hemos visto que hace un montón de técnicas. Podría ser este el momento. Neutral, buenos rolls para esquivarlo. Uy, el spacing no lo logra agarrar. Koki lo quiere ir a buscar. Tiene la bomba. Kromatic ya lo tiene Master. Pero el upper, ¿cómo lo midió? Buena de parte de Koki. Un poquito más calmado. Estamos a cinco minutos. Ha pasado dos minutos nada más de juego. Grab, down throw. Cae a Nair. Bear, Nair, Bear. Fuera del stage, 41%. Cae con Nair. Lo quiere volver a buscar. Kromatic se está tratando de zafar de esta presión. El forward beat de Koki, que fue el que eliminó a Mario hace poco. Lo utilizaron muy poco en esta pelea. Pero como vemos, Kromatic hace muy poco squat. Hace bastante roll. Quedemos con el Bear. Koki lo quiere buscar. Cae la bomba. No es suficiente, pero Lopi sí la llega. Buena, buen roll. Lo agarra. Back throw. Será o no será suficiente con el Nair. Quiere volver a lo. Uy, no llega. Koki con un stock. Kromatic con las dos. Tiene 100%, pero es suficiente para poder hacer un poco de damage. Grab. Forward throw. Quiere hacer la misma con la bomba. Esta vez no logra colocarle un golpe. Kromatic, Bear. Pero el Bear es mucho más rápido el de Roy. Quiere llegar. La bomba está en juego. Coloca de nuevo otro golpe con la bomba. Puede llegar. Kromatic llega. No puede hacer el two frames, pero llega rapidísimo con el back air. En juego de cualquiera. Kromatic se puede quedar. Kromatic podría seguir avanzando. Luchadas en la cara. Boomerang no puede combinar. Buen grab de parte de Roy. Double jab. Muy normal en Roy. Boomerang para Bear. Lo quiere seguir. Lo está agarrando de nuevo. Kromatic lo tiene en la orilla. Ya sabemos que tiene la bomba para poderlo molestar cuando está afuera. Y esta es la última stock. Tiene la ventaja Kromatic. Todavía lo puede hacer. Ahí la bomba. Nair en frente. Lo va a fallar. Bear de Roy muy fuerte. Ambos se golpean. No lo va a buscar. Por poco llega al escenario. Bueno, Shield. One Shield. Roll in. Jab. Up here. Bear. Back here. Aparte, Roy. Koki logra ganarle. De una pelea demasiado apretada. Con 90%. Koki hace el gane y avanza. En los top 32. En los top 32. En los top 32. Ya puede, pa. Ya puede, pa. No jodas. No. No jodas. Reina. Bien. Bien. Cuandoika. ¡Gracias!